Muy buenas a todos. Hoy os traigo un pequeño unboxing de una sierra de cinta modelo S1105 de la marca Starret. He explicado un poquito por qué me decantado por este tipo de sierra y no otros modelos. Lo primero y fundamental, marca de garantía y de calidad, Starret lleva muchísimos años dedicándose a este tipo de maquinaria y con lo cual la calidad que nos va a dar va a ser bastante superior a otro tipo de marcas. Además de la calidad por supuesto vamos a tener tema de garantías que también es muy importante. Un aspecto me gustó bastante, hay muchas sierras que la parte donde sujeta toda la cinta no es móvil, en este caso sí, en este caso la podemos ajustar, lleva aquí unos gatillos para aflojar y apretar, que lo que nos va a servir es para mantener la rectitud de la cinta y esto al final se va a traducir por supuesto en un mejor acabado en el corte. ¿Qué significa? Que podemos meter máximo hasta 105 milímetros pero esta parte de aquí que es móvil la vamos a poder ajustar al ancho de nuestro tubo o de nuestra varilla o lo que queramos cortar. Esto va a venir bien porque la cinta, la sierra no va a flexionar, no va a tambalear y con lo cual siempre vamos a tener un corte completamente recto y esto es algo muy, muy, muy importante. Por supuesto tenemos opción a 45 grados, incluso a menos grados, aquí por ejemplo vemos bien todo el ángulo de corte, los grados, incidencia, aquí vemos que viene marcado, con lo cual tendremos aquí a cero, es decir, completamente un corte a 90 grados y aquí uno completamente a 45. Por supuesto, entre medias también se podrá cortar. Más cositas que tenemos por aquí. Bien, la sierra que utiliza esta máquina es de 1330 x 13 de altura y es de 0,65 el espesor. Es decir, que es una sierra muy cortita, bastante económica y bueno, no nos va a dejar ningún hueco sin cortar. Tenemos aquí también otras especificaciones para que veáis un poco el tipo de tubos que se pueden llegar a cortar con esta máquina. Otros aspectos importantes. Bueno, la forma de cambiar la cinta es muy sencillita, aquí aflojamos y tirantamos y la parte viene protegida para no meter la mano y que no nos llevemos a algún susto. Más cosas, trae también un pequeño soporte, este de aquí, que nos ayuda un poquito en la ergonomía y a la hora de colocar la máquina. Bien, ya está enchufada, damos inicio y aquí vemos que corta perfectamente. Corté bien. Para terminar de cortar voy a hacer una pequeña prueba. Tengo aquí mi tubo de pruebas en el que pruebo soldadura, he probado taladros, etcétera, etcétera. Así que voy a colocarlo y voy a hacer, ahí que veis, esto gira, abre la mordaza que lleva. Recordad que es hasta 105 milímetros, se va a poder cortar sin ningún tipo de problema. Esto ya sabéis que de vez en cuando hay que darle un poquito de grasa para que todo funcione perfectamente, no tengamos problemas, es bastante importante. Vale, creo que es que lo que se levanta bastante. Es decir, que con una altura aquí, a priori, no tendríamos que tener. Una vez que esto quede fijado, con la palanca, unos 90 grados. Vale, corte completamente recto, se enciende, ya con el gatillo. Manipulamos con la máquina apagada. Ahora, como comentaba, levanto, vamos a hacer primero un corte recto, dentro de las posibilidades que nos va a dar, porque, no sé, querría yo aprovechar bien el tubo de pruebas. Colocada, ¿vale? ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos comparar con un nivel para ver que no haya problemas, para saber que el corte va a quedar bastante bien. Aquí el problema es que además está soldado, entonces, bueno, va a ser un poquito relativa la rectitud, ¿vale? Y simplemente ya se aprieta bien con la mordaza. Hay que tener cuidado porque esta mordaza tiene muchísima fuerza, ¿vale? Y... a ver si ahí va accediendo. Ahí ha cortado alguna soldadura seguramente, de las que hay por este lateral. Pero bueno, importante que quede fijo y que no se mueva. Ahora, encendemos. ¿Vale? Quitamos otra vez el seguro. Este, vamos, en cualquier momento se pone... y ya simplemente cortar. Aquí la idea, como es... hay que bajarla de forma manual, lo que hay que hacer es ir poquito a poco, ¿vale? Que la sierra corte. Esto de aquí hay que dejarlo apretado, ¿vale? Lo más cercano siempre al... lo más cercano siempre a nuestro... a nuestro hierro, al perfil que pongamos para cortar. De esta forma, esta parte de la sierra nunca va a quedar muy al aire y va a ser siempre al aire lo necesario para cortar. Ya, quitamos de medio para que no estorbe. Y ahora ya... le damos caña. Atajamos. Levantamos máquina. Soltamos la mordaza. Atajamos. Levantamos máquina. Soltamos la mordaza. Un corte bastante limpio. No ha quedado muy recto. Pero yo creo que es más culpa de no haber apoyado bien. Vamos a hacer ahora una prueba a 45 grados. Lo tengo yo bastante interés en ver cómo corta esto a 45 graditos. Este es un tubo de 40 por 40. material. El material es el F1. Es un hierro normal y corriente para soldar perfectamente. Vamos aquí y apretamos. Que quede bien sujeto, que no se mueva. Y ahora ya ponemos el tubo. Vamos a apretar bien. Bueno, pues hay un apretado. Bueno, pues como quede. Encendemos máquina y vamos al lío. Aquí vais a ver que pega. Con lo cual tenemos que mover también los topes. Tanto el de allí. Este no haría tanta falta, pero este sí. Vamos. Vamos. Como va sin lubricación de ningún tipo, ahora queda un poquito más recto. Como va sin ningún tipo de lubricación, esto ahora quema bastante. Y bueno, sería conveniente echar algún tipo de lubricante o algún tipo de líquido para que esto no queme en exceso. Pues poquito más. Este es el unboxing. Es una sierra de cinta que recomiendo para dar unos cortes bastante precisos y necesarios. Un pequeño consejito. Como veis, la cinta se puede doblar con muchísima facilidad. Para conseguir un corte completamente recto, completamente paralelo, tenemos que dejar esta guía lo más paralela y lo más pegada a esta parte. Esta es la que nos da la rectitud de la cinta. ¿Qué más se puede hacer? Si vemos que está un pelín suelta, se puede apretar aquí. Apretando, vamos a conseguir que quede bastante más recta sin pasarnos porque se puede llegar a partir. Y ahora ya sí que podemos dar un corte completamente recto y no se nos va a mover la cinta de sierra. Ahora ya sí que ha quedado un corte completamente recto tras haber ajustado nuestra cinta de sierra. Segundo consejito antes de ir. Forma de limpiarlo. Yo os recomiendo una brocha. ¿Por qué? Porque con el aire a presión podéis meter todas las virutas en zonas indeseadas. Por ejemplo, en la parte de abajo del mecanismo, incluso en alguna maneta o incluso dejarlo adherido a algún tornillo. Por ello, le dais con una brochita. Por supuesto, máquina desenchufada. Y así quitamos toda la suciedad, toda la viruta que ha saltado de esto. Eso es. ¿Vale? Perfecto. Pues aquí ya lo tenéis. Así lo invita y preparada para otros usos. Bueno, ahora sí que sí. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. No. 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 Gracias.